Bueno, saludos al compa Paco, detrás de cámara, salió el correo del compa Aguero, dice Es cimenta de alta clase y un berri preferido Dinero no me ha faltado pero no soy presumido También empecé de abajo trabajando yo he subido Soy amante del dinero, viejas siempre me han rodeado Miraloma es mi casa como el guero mencionado Cuando yo ando de parranda se oye en boteas tronando En su rato color negra, seguido lo veo pasar Así no tiene problema, pero por si han de llegar El compa huele a contestar Cargo sangre caliciense lo dice muy orgulloso La Habana a mí me enloquece también el norteño gozo Lo que contiene mi vaso es sur y torres mi exo Me fascinan las mujeres rubias y ojos de colores Pero que sean calmaditas no me gustan discusiones Por mujeres no he peleado porque sobran ya montones A lo máximo yo vivo, mis palabras siempre cumplo Las cosas me salen bien porque sé trabajar duro Acuérdense mis amigos El miedo detiene al triunfo 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 El miedo detiene al triunfo